La orden de ingreso del jefe de la CICIG a Guatemala fue dirigida al presidente Jimmy Morales, así como a los ministros de Gobernación y Defensa. La Corte guatemalteca aseguró que quien ostenta el cargo actualmente de la CICIG es Iván Velásquez, por lo que de no permitírsele su ingreso se estaría incumpliendo en responsabilidades de la ley. El domingo anterior, los cinco magistrados que conforman el órgano constitucional establecieron que la comisionada o comisionado de la CICIG debía ingresar al país sin problemas, lo que creó confusión al Ejecutivo al considerar que no se hablaba de una persona en particular. La CICIG defiende que Velásquez ha estado en todo momento en uso de sus funciones, como lo plantea el acuerdo celebrado entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas, según comunicó el portavoz de la comisión, Matías Ponce. Lo que sí comunicó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al presidente Morales, es que le había pedido a Velásquez nombrar un comisionado adjunto para que continúe el trabajo de la CICIG. Jimmy Morales prohibió la entrada a Guatemala del jefe de la comisión por considerar que es una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad y justicia y paz de Guatemala. La CICIG y el Ministerio Público guatemalteco han señalado en dos ocasiones a Jimmy Morales de haber incumplido en un supuesto delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder, y por ello está pendiente una solicitud de desafuera.